Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Cuidadito si un amor trato de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Cuidadito si un amor trato de encontrar Te pregunté cómo podría saber lo que la María me miró Luego se sonrió No la busqué si hijo muy bonita porque al pasar del tiempo Me busca amor, nada más que amor Te pregunté cómo podría saber lo que la María me miró Luego se sonrió No la busqué si hijo muy bonita porque al pasar del tiempo Me busca amor, nada más que amor Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Cuidadito si un amor trato de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira y grito si un amor trato de encontrar Le pregunté cómo podría saber lo que la María me miró Luego se sonrió Luego se sonrió No la busqué si hijo muy bonita porque al pasar del tiempo Se necesita Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor El abrazo me se escuche, felicidades Bravo